Un aplauso grande para Gloria Ayudas, que me quiere mover el piso. No, yo propongo que sepas, que averigües, que sepas dónde estás parado. Bueno, me lo dijo mi madre, apenas nací, me lo recontrarrecalca mi mujer a cada rato y siempre respondo lo mismo. No sé. No lo sé. ¿Y de quién te rodeas? ¿Qué hace uno cuando no sabe algo? Pregunta. Pregunta. ¿Y a dónde vas y lo preguntas? Por el piso. A los que saben. A los que saben. A una cardióloga, porque si alguien me mueve el piso es porque me está doliendo el corazón. Bueno, pero vos te vas para otro lado, te vas por las ramas, yo no quise. Vos decías, ¿este piso? Hacen a mi complegrín y te pregunto a vos, Gloria. A ver, si se me mueve el piso, ¿qué pasa? Eso, tenés que saber que hay especialistas que la experiencia es una especialidad, o sea, uno hace 31 años que está en esto, así que no sabe. Sí, que sabe, sabe y que no es jefe. Hay que saber, hay que averiguar, hay que asesorarse uno también, ir con unas pautas más o menos vistas, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, y después asesorarse, saber que hay distintos materiales, distintos productos, cada uno va en diferentes lugares, y bueno, hay que asesorarse y saber, no es todo lo mismo. No es todo lo mismo. Y hoy queremos hacer especial hincapié en un producto especial para piso, que es el porcelanato. Porcelanato. De que tanto se habla hoy. Me fanfarniaste la otra vez, tres metros y pico el porcelanato. Sí, bueno, no te lo pude traer porque no puedo ni entrar ni en el ascensor el porcelanato. No me lo digas así tampoco, no me hagas acordar de nuevo. Las láminas. No me hagas acordar de ese que no lo puedo ni ver, sí. Las láminas. Bueno, a ver. Bueno, mira, el porcelanato básicamente es una unión de distintos productos, entre ellos arcillas, es un tipo de cerámico, pero con cuarzo, con otros compuestos, que eso se hace como una masa, por decirlo de alguna manera, y se prensa muy bien, tiene otros compuestos que el cerámico, ¿no? Entonces eso lo hace que sea bien prensado, bien compacto, que una de las principales características sean el bajo nivel de absorción, que hasta en esos casos de las láminas llegamos al 0% de absorción de agua. No pasa nada, no se filtra nada. ¿Qué es lo que hace que te da eso? Que no se manche. Claro, claro. La principal característica, además de la dureza, además de la terminación, que hay dos tipos básicamente de porcelanatos, están los pulidos y están los esmaltados. Los pulidos tienen una terminación tipo vidrio, es muy, queda precioso, queda muy elegante, es fácil de limpiar, es resistente al rayado. Tireme una marca, Gloria. Te voy a tirar varias marcas. Empezamos a ver. Ah, de cosas. Cerro Negro, por ejemplo. Cerro Negro es una marca. Ahí está. San Pietro es la de las láminas que conversamos hace poquito. Tenemos, eso nada que ver la foto que están pasando, pero bueno, no importa, yo traje una muestra. Son, este... No, esos son cerámicos. Cerámicos de Cerro Negro. Son cerámicos. Pero bueno, hay porcelanatos que vienen, ya te digo, pulidos y esmaltados. Marcas te puedo decir Ilva, te puedo decir Alverdi, te puedo decir Cerro Negro. Y San Pietro también es otra línea. San Lorenzo, todos tienen, todos estos son de industria nacional. Todos los que empiezan en San son buenísimos. Cerámice ya es otro producto que es para otro uso. ¿Más intermedio? No, 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 nada que ver porque es para exterior, principalmente. A mí no me sacan de Lorimada. Me encantan los pisos coloniales. Yo hoy, claro, hoy te quiero mostrar un producto que recibimos que recién nos preguntaba, me preguntaba Fernando en la pausa. ¿Hizo alguna pregunta como la gente? ¿Qué medida es? Sí. Y yo digo, mira, este es un porcelanato 60 por 60. Ahora lo vamos a poner. En realidad no es ahí, no es 60 por 60, sino que es 58 y medio por 58 y medio. ¿Por qué? Hay que medirlo eso, no, ni idea, ¿por qué? ¿Por qué? Este producto se fabrica en 60 por 60. ¿Y entonces? Pero este puntualmente le hacen un proceso extra luego de que está listo, de que está horneado a más de 1300 grados, que es otra de la característica de la prensa de la horneada, que se los corta. Hay una máquina que los corta, que le hace un proceso que se llama rectificado, que quiere decir que queda totalmente recta, la marca no tiene ningún tipo de borde, redondeado, nada, queda rectificado. Por ese motivo es que tiene una medida un poquitito menos. En realidad los pisos... ¿Y en qué me ayuda que sea rectificado? Es que eso lo podés colocar uno pegadito al otro. Ah, que no queda... Tiene muy poca junta. Claro. Entonces eso hace que... Parezca todo un solo piso. Exacto. Que no haya divisorios. Este producto, por ejemplo, lo tenemos en promoción ahora, por esta semana, lo más que podamos sostenerlo lo vamos a hacer. Esta semana me termina mañana, Gloria. Bueno, pero siendo que la gente que dice que viene de acá con... Sábado a la tarde, esténdemelo. No, si te lo voy a extender la semana que viene también. El lunes también. Ah, bueno, no me pijotees, no me pijotees. No, 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 esta semana se hizo corta. Este lo tenemos en promoción a 560 pesos el metro cuadrado. Es una ganga, ya tengo piso para la productora nueva. Porcelanato, pulido, de primera calidad. Hay tres tonos para elegir. ¿Se banca los gorditos estos que hacen de tránsito pesado, digamos? ¿Cómo? No, digo, el tránsito pesado que tengo acá de compañeros. Claro. Para la nueva productora, digo, este tránsito pesado que eso, el ida y vuelta de Vanessa permanente, González, ni hablar, es una cosa que se tiembla todo acá. Digo, para toda esta gente, ¿tiene durabilidad, digo, aguanta? Tiene alta durabilidad. Quien invierte en este producto, está invirtiendo a futuro. Bien. Porque es un producto, yo lo puedo, se los puedo comentar, por ejemplo. Las cámaras, los dolly, viste, que son de ir y volver con el tema de las rueditas. En el local de Chagüe, lo tenemos colocado hace 22 años a un piso porcelanato, que en ese momento no se fabricaban acá en la Argentina, venían importados, y así que eso está perfecto, se limpia muy fácil, la grasa no se le pega, no se le pega a la tierra, vos lo limpias muy fácil. Es la principal característica que tiene este piso, es esa. Bien. Esmaltado también tenemos en oferta, que no te traje la muestra, pero también hay en oferta a 329 pesos el metro cuadrado. Estamos así medio de remate, ¿eh? Mirá, qué lindo. Entonces, si querés saber dónde estás parado, podés pararte en un porcelanato. Me encantó, ¿eh? Qué lindo, sí. Me encantó. También te quiero comentar que qué es lo que primero hacemos cuando entramos a nuestro hogar, qué es lo primero que vemos. El despelote que hay en el living. No, afuera, antes de entrar. La vereda. La vereda, en verdad. La vereda. La vereda. La vereda es la presentación. Sí, sí. Porque vos la primera imagen que hacés es esa. Sí, la vereda, cómo está el jardín, si no hay césped, si tiene arbolito. Exacto. Ahí ya es la primera impresión de que si sos un abandonado o no. Esa es la verdad. Ah, qué lindo. Está eso. El primer paso lo vamos a dar, ahí sí vamos a Ceramice, que nos decía Sergio recién. Sí, me encantó Ceramice. Hay distintas líneas. A ver. Yo te quería dar muy rápidamente tres líneas grosas que serían, por un lado el Cerámico esmaltado. Ajá. 22 años. 22 años en calle Cháhué. Pero es que no te conviene promocionar esto, no vendés, o sea, no tenés... Bueno, pero después la gente se renueva, la gente se renueva. Es como el cuero de Gavás, lo vendiste una vuelta, 30 años. No, pero las mujeres lo compramos todos los años, por lo menos una cartera. Mirá, el esmaltado. Mirá el esmaltado. Ah, qué lindo que está, muy lindo todo eso. Bueno, ahí tenés. Sí. Ese, hoy te quiero dar un detalle. A ver. Cerámico esmaltado. Ajá. Sí. Alto tránsito para vereda. Sí. Viene uno que seguramente vos no... vos es la primera vez que vas a escuchar lo que yo te digo. A ver. Cuando se moja, se vuelve más antideslizante. Te juro, te juro. No voy a entrar en ese tipo de adivinanzas. Andá local y te lo vamos a mostrar. Cuando se moja, ¿se qué? Se convierte en más antideslizante que cuando está seco. Ay, qué bueno. Increíble. O sea, los días de humedad como hemos tenido ayer, antes de ayer... Que te andan resbalando todas las veredas. Claro. Exacto, las veredas quedan absúrbites, que estaban todas mojadas. Bueno. Atento a la peato, claro. Tiene un proceso de fabricación, tiene un esmalte especial y lo podés probar. Sí. Te lo mojamos y ponés la mano, pero se te frena. Qué lindo eso. Qué bárbaro. Ese es un cerámico. Vamos, todavia. Esmaltado. Alto tránsito, verdaderamente antideslizante. Sí, claro. Esa es una opción. Después tenemos las veredas rústicas que mostramos recién las imágenes del OIMAR. Muy bien. Que quedan muy lindas, que se colocan con junta ancha, que viene una pastina especial. Bien, la verdosa. Muy bien. Como también para todos estos productos, viene un pegamento, porque ese es lo otro que hay que asesorar. El mejor pegamento y el adecuado para cada producto. Toma, ya me convenció. Lo vamos a probar el pegamento, porque tiene Horacio en la silla, un poco de ese pegamento. Así que vamos a ver si queda recauchutado. ¿En serio? Se fue. No voy nada a hacer a mi hijo pelegrina ahora, porque me quedé con silla y todo. ¿Sí? Un aplauso grande para que lo veas como siempre. Gracias. Gracias. Gracias.